Santiago Álvarez, felicitaciones, Poleman del TC Pista, un poco recuperándote de lo que había sucedido en la primera clasificación y refrendando el auto que ya habías mostrado. Sí, tal cual, realmente que el auto funciona muy bien, así que nada, obviamente vamos a hacer todo lo posible para que siga de esta manera. Yo creo que está muy firme y eso nos da mucha confianza. ¿Dónde está la fortaleza del auto para andar tan firme? En general en todos lados está, porque si no no podríamos estar donde estamos. Yo creo que el auto está muy bien desde el inicio, desde que lo tiramos a pista, así que nada, sí, ir por este camino y poder lograr la victoria mañana. ¿Cómo salió la vuelta rápida para marcar ese tiempo que te permite ser el Poleman de Concepción de Uruguay? No, fue una vuelta muy buena, muy redondita, quizás dimos todo y salió todo perfecto para quedar adelante. Ahora se viene a la serie, ¿con qué cabeza se sale a correr y se planea algún cambio pensando en el ritmo y en cómo se puede llegar a dar? No, 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 realmente que el auto funciona bien así, lo vamos a dejar así hasta ahora. Y nada, con respecto al ritmo, el auto tiene un gran funcionamiento, de la primera vuelta que tiré hasta la última, así que nada, a pensar seguir así y ganarla. Santiago, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Concepción. Dale, muchísimas gracias y saludo a todo el equipo del JP Carrera, a Claudio Garofalo por los motores, a toda mi familia y obviamente a todo mi esponso.